Los marcianos Yo lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el ape y con el ulo Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayas las matemos Lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mándame la ubi que ya salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Pide que las pereje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta mal Tú se ve que tú eres mi gatúbela Tú se ve que tú me digas tu pa' y tu letra Problemas que te escapas todas las noches pa' romper la carretera Adicta el sistema Tienes una maestría bajando bellaquera Mándame la ubi que yo salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Pide que las pereje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta mal Pero la cama la rompemos No podemos dejar gastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el al que nos pide Que las ganas que ya las matemos Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada cual coge su camino Night Tower, baby Lo, 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 night Lo, 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 night Young Kings Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo This Jedi Heavy Music Dímelo ni nada Dulce como candy Easy money, baby Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Epico Epico Ab 넣o con tu Propio He Torres Petite Gracias por ver el video.